El fiscal actuante del Aroma Palacio incurrió en una irregularidad cuando a la otra hora la detención domiciliaria a la imputada Murúa acusada de cúmplice secundaria del asesinato, brutal asesinato, Ferreira porque le había dado la detención domiciliaria en base a una pericia médica irregular, nula porque no la notificó a nosotros la querella para que presentemos un perito médico de control pero sí la notificó a la defensa, generando un trato de discriminatura ilegal entre la defensa y la querella, prohibido por la ley Entonces al revés a nosotros planteamos una anulidad absoluta de la pericia médica y de la detención domiciliaria y solicitamos que nuevamente vuelva a su lugar de detención originario en la comisaría de la mujer Mientras ocurría esto, el fiscal advirtió esa irregularidad y para no seguir vulnerando los derechos de la querella dispuso que se haga una nueva revisación médica urgente de Murúa pero ahora con una junta médica para que la evaluación médica sea profunda, sea bien detallada y bueno, ahí ya nos notificó porque presentamos el perito médico de parte y ya lo hicimos Hoy, a primera hora de hoy, presentamos el perito médico de la querella que va a intervenir en esa junta médica y bueno, la cual se va a hacer en los próximos días y bueno, nosotros estamos convencidos de que ahí va a emerger que el estado de salud de Murúa está en perfectas condiciones para seguir detenida en la comisaría porque es una mujer joven, una mujer sana además, si tuvo la salud para aplicarle esos golpes a Ferreira de modo tal que permitieron que su hijo Castro lo asesine apuñalada mostró una destreza atlética, le pegaba con un látigo, parecía el zorro, parecía o sea, tenía una agilidad absoluta y justo, qué casualidad, ahora ya empieza a enfermarse no, me parece que está tomándole el pelo en primer lugar a la fiscalía pero también a los familiares de la víctima y no lo vamos a permitir así que vamos a controlar muy rigurosamente esta junta médica que se va a hacer de Murúa Bueno, la semana pasada se manifestaba para la familia justamente de Ferreira pidiendo esto aduciendo que Murúa estaba en condiciones de volver a prisión y también apuntando en contra del fiscal Palacio Y claro, porque la familia de la víctima y especialmente la viuda que es la querellante y la madre de Ferreira bueno, bueno, consideran que el fiscal no, no consideran, el fiscal así lo hizo, violó la ley no notificó a la querella, no nos permitió controlar con nuestro médico esa perisa médica pero sí lo hizo con la defensa, la defensa tuvo su médico ahí entonces eso generó un destrato un trato discriminatorio, ilegal y bueno, obviamente como la familia no se va a molestar no va a mostrar su enojo y bueno, entonces esperemos que ahora, bueno la Junta América sea transparente y sea, y bueno se respete el procedimiento legal que es el que el fiscal ha vulnerado y bueno, no pero no obstante esto lo que sí hay que reconocer al fiscal que ya requirió la prisión preventiva de los dos imputados al juez de control de garantía está mostrando la audiencia de prisión preventiva la prisión preventiva significa que el fiscal pidió que ya sigan el periodo de libertad hasta el juicio oral y bueno porque está la prueba para eso porque hay riesgos de que si salen de libertad van a tropecer la investigación se pueden fugar porque el delito se les atribuye tiene una pena de 8 a 25 años de prisión para Castro de 5 años y 4 meses a 2 y medio años de prisión para Murúa y bueno, entonces por todos esos elementos creemos y así lo vamos a pedir nosotros la querella también el fiscal en la audiencia seguramente creemos que el juez de control de garantía va a dictar la prisión preventiva ahora la prisión preventiva de Murúa en la cárcel, no en la cárcel por eso es importante determinar esto de la modalidad domiciliaria para que la prisión domiciliaria de Murúa no esté en la cárcel entonces nosotros vamos a insistir en la audiencia no solo con la prisión preventiva sino con la prisión preventiva de los dos imputados en la cárcel en un establecimiento carcelario policial nadie está en la casa viendo Netflix no 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 Gracias.